Desde Caracas nos acompaña a esta hora José Vicente Aro, abogado constitucionalista y le decimos muy buenas tardes, abogado Aro, gracias por estar aquí en NTN24, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ruth, saludos a ti y saludos especialmente a toda la audiencia que nos escucha en este momento en las Américas. En cuestión de minutos vimos lo que sucedió en Venezuela, abogado Aro, Luis Ortega Díaz, quien se reveló contra el presidente Maduro, fue destituida por la todopoderosa Asamblea Nacional Constituyente y ella ya había sido hace pocos minutos suspendida del cargo por decisión de la Corte Suprema que la va a enjuiciar, dice, por irregularidades en su gestión. ¿Qué tan legítima es esta decisión de una Asamblea que ha sido desde el principio calificada como ilegítima por la mayoría de venezolanos y que hoy arranca de esta manera su primer día? Bueno, ante todo hay que resaltar, hay que señalar y recordar que a pesar de que se haya instalado, o sea, ya electo e instalado de manera ilegítima en fraude a la Constitución y con un fraude electoral la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, esa ilegítima Asamblea Nacional Constituyente no puede pasar, no puede violar, no puede quebrantar la Constitución vigente en Venezuela. Todavía en Venezuela está vigente la Constitución de 1999, la Constitución aprobada por el pueblo un 15 de diciembre de 1999 y esa Constitución es el límite fundamental de esa Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente no puede declararse, como ha pretendido, declararse plenipotenciaria, no puede asumir funciones, atribuciones de otros poderes públicos como el Parlamento, de ningún otro poder público para pretender, por ejemplo, hacer lo que ha hecho, que es remover a la Fiscal General de la República y designar a un nuevo Fiscal General de la República que sería el defensor del pueblo, el actual defensor del pueblo. La Constitución expresamente señala en su artículo 279 que únicamente la Asamblea Nacional, únicamente el Parlamento venezolano que eligieron los ciudadanos venezolanos el 6 de diciembre de 2015 puede remover a la Fiscal General de la República si están dados los supuestos de faltas graves establecidos en la Constitución y en lo que es la Ley Orgánica del Poder Ciudadano. En definitiva, es una decisión ilegítima, inconstitucional, arbitraria, por demás, antidemocrática. Ahora, abogado, se ha mencionado a Tarek William Saab, lo ha mencionado Diosdado Cabello, el actual defensor del pueblo. La pregunta es qué tan capacitado está para tomar el puesto de fiscal, aunque sea temporalmente o a lo mejor durante algún tiempo, tomando en cuenta que Saab es uno de estos 13 funcionarios venezolanos que fue sancionado por el gobierno de Estados Unidos por debilitar la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Sí, hay que señalar que la Constitución venezolana establece unos requisitos para poder acceder al cargo de fiscal general de la República, que casualmente son los mismos que privan para todos los miembros del Poder Ciudadano y también para todos los miembros del Tribunal Supremo de Justicia. Unos requisitos que establecen, entre otras cosas, unas cualificaciones desde el punto de vista profesional y técnico, pero también una comprobada honorabilidad, una intachable conducta y vamos a decir rectitud moral en lo que es el ejercicio de sus funciones y atribuciones. Y algo que los venezolanos hemos reclamado de mucho al defensor del pueblo, al actual defensor del pueblo, es que no ha estado a la altura, a la estatura de lo que es la defensoría del pueblo. No se ha comprometido, no ha asumido lo que es la defensa de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, todo lo contrario. Lo que ha hecho es muchas veces justificar la violación de derechos humanos, por ejemplo, justificar que tribunales militares juzguen a civiles, justificar que en algún momento alguna tesis del Ministerio de Justicia, a través de la cual se trata de eximir de culpa a la Guardia Nacional Bolivariana por asesinatos cometidos por sus funcionarios contra manifestantes, pues dice o ha dicho al defensor del pueblo que no son delitos de derechos humanos, que no son asesinatos cometidos por la Guardia Nacional, que no se trata de un asunto de violación de derechos humanos. En general, todo eso se ha ido sumando para que se descalifique y se deslegitime como defensor del pueblo, de allí las sanciones que le haya impuesto Estados Unidos y que ha replicado diversos países del hemisferio contra su persona por violación de derechos humanos. Entonces, ya con este contexto, mal puede una persona que tiene todos estos antecedentes asumir nada más y nada menos que un cargo tan importante, tan relevante para el Estado de Derecho, para el Estado Constitucional en Venezuela, como es el de Fiscal General de la República. Repito, la Constitución venezolana sigue vigente, él debe cumplir los requisitos establecidos en la Constitución y en estos momentos no los cumple conforme a lo que es la Carta Magna Venezolana. Ahora, no puedo dejar de comentar lo que de verdad llamó la atención, aunque ya cada vez menos cosas llaman la atención de lo que sucede en Venezuela, pero ¿cómo vio usted que la representante o la que tiene un máximo cargo en la Fiscalía, como era Luisa Ortega Díaz, tenga que salir así, como lo veíamos, de las inmediaciones de la sede que dirigió? Solo, como dicen muchos analistas, pues por rebelarse ante Maduro, por así decirlo de alguna manera. ¿Cómo queda esta imagen ante el mundo? Esta imagen demuestra la destrucción de la institucionalidad en Venezuela. Estamos asistiendo a un episodio más de lo que es la destrucción de la institucionalidad en Venezuela. Estamos de alguna manera asistiendo a lo que es la destrucción de esa institucionalidad en Venezuela y eso se ha dado debido a actos como estos, donde se despojan a funcionarios públicos que tienen atribuciones conforme a la Constitución de sus atribuciones, de sus facultades. Eso sucedió en su momento, por ejemplo, con el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma. Eso ha sucedido en su momento con alcaldes de otras ciudades del país. Ahora está sucediendo con la Fiscal General de la República. Es algo que queda como una imagen de lo que es la destrucción de la democracia en Venezuela y el intento por consolidar una dictadura en nuestro país. Abogado Aro, gracias por haber estado con nosotros aquí en NTN24. Un buen día. Un buen día. Saludos.